hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy voy a ayudar a reaccionar al partido de River Tigre Tigre River si 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 nada voy a reaccionar a mi interno rival a un equipo que detesto que detesto pero al mismo tiempo debo decir que tengo cierta cierto respeto y al mismo tiempo me pone bien cuando de repente no sé no me pone bien nada realmente no pero a ver lo que quiero decir es somos rivales no enemigos como dicen nuestros amigos los Displi y la realidad es que más allá del chiste creo que River estos últimos años logró posicionarse en un nivel muy grande y todos los hallazgos claramente me parece que hallazgos es un técnico de la hostia y bueno nada voy a ver este partido a ver qué onda qué me gustaría a mí y a mí me gustaría que río queda fuera pero al mismo tiempo si gana creo que eso también le da calidad del torneo viste porque si a uno tan grande jugando ojo que aunque si pierdo también es solidaria calidad el torneo la realidad es que no sé qué quiero que pase quiero ver un partido y divertirme escribiendo partidos de europa o escribiendo acá en españa se me hace muy difícil hacer vídeo reacciones o a veces hasta casi me puedo ver los partidos allá porque son muy tarde onda una de la mañana dos de la mañana yo al otro día siempre laburo y se me recomplica pero bueno hoy estamos en una excepción me acabo de bajar una red bull una y ahora me estoy tomando una pepsi así que amigas amigos vamos con una nueva video reacción de fútbol por qué dije las marcas prieto zavala otra vez ahora para prieto zavala viene al centro zavala saca el centro maravilloso de el partido centro de zavala con la rosca justa como una potencia fíjense ustedes el esfuerzo que hace para caminar porque tiene que ir así de esa manera por el parietal para pegarle de esa forma después remató se los acorman en la tercera para vencida cada tigre en la cancha de rígar 1 a 0 increíble vamos a hallardo y trata de despertar a su futuro y se jugó un campo de river respeto no porque es un crack si muy interesante zavala vino la pelota para pochettino pochettino de la cruz el river tiene esto que empieza a tocar y empieza a tocar y se para bien y no boludo que es boludo no 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 fue un golazo fue un golazo boludo me estoy jodiendo fue un golazo a ver como le pegó el river si, si, si la otra river elzo fernández y toda la categoría de afuera un golazo para el equipo de gallardo señoras y señores ahora ahora están uno a uno este chico es cosa seria realmente lo rescata elzo fernández a river con un remate maravilloso el control de zurda disparo con la derecha al ángulo imposible para Marinelli aparte el partido derecho viene como la amortigua con una y dispara con la otra maravilloso magnífico no había gente en el área de river por eso siempre sumaba pases toques al área no porque Álvarez también estaba buscando la asistencia golazo de river para el uno a uno gol número once de elzo fernández en 44 partidas mirá, mirá, mirá mirá, mirá se acompaña para adentro barco se viene Álvarez se envalentona River ahí va Álvarez saca el centro eh, no fue malo eso a buscar ahora para allá va ahora el jugador Zavala ahora sí va con la tromba al equipo de Gallardo ahora sí River se parece a River Álvarez Herrera vino al centro la busca Pochettino el rebote le quedó para de la Cruz X Fernández Martínez Martínez de la Cruz Martínez que golazo de Enzo Fernández realmente se va Martínez Pablo Díaz Río Siento le toca Colidio no, Colidio 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 se equivocó se equivocó Pablo Díaz atento Mani y definió así con sutileza con la derecha muy bien y el gol de Tigre un buen momento de River que lo empató y parecía llevárselo apareció este error de Pablo Díaz en la entrega la definición de Colidio y el 2-1 otra vez gana Tigre Gallardo se dio vuelta y dijo no lo puedo creer no lo puedo creer le había marcado arriba 2-1 le había marcado para allá va el jugador Zavala y si va un gol ya sale con la pelota Díaz otra vez dice el árbitro River quería apurar el trámite la busca el arquero de cabeza va sacando la pelota ahora Luciati la quiere Manin el partido es dramático busca Álvarez bolilla denso quedó habilitado oh boludo oh penel penel dijo el árbitro pelota la busca Gómez cae Gómez van a cobrar falta contra Gómez señoras y señores atención ahora reclama penal la gente del River para el árbitro cachetió la pelota a ver y chocó lo penal 40 minutos 40 minutos del segundo tiempo está duvoso está duvoso pero atención en la San Martín se va la gente lo vio por los monitores y estalló el grito penal gritaron todos yo creo que esto termina para mí con el árbitro yendo a ver la jugada y si el árbitro va a ver la jugada es muy muy difícil es muy difícil porque hay un contacto seguro seguro que hay un contacto pero en esta jugada última parece caerse antes parece caerse antes tira centro al área concha del pato loco no puede ser dale que haría exacto de Díaz Gómez por el segundo palo la quiere bajar Gómez la saca pronto y señores córner bien bien tira aguanta 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 ganó Tigre señoras y señores Tigre se mete en la semifinal de la copa de la liga profesional de fútbol Tigre ya ha ganado a River por 2 a 1 aquí en el monumental el próximo domingo a las 4 de la tarde la verdad la verdad que grande Tigre como 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 se planteó el partido como fue a buscarlo como consiguió la victoria este colirio es un espectáculo quiero que vaya a Boca a ver la realidad vamos a hacer una cacería de brujas y decir y abardear a River y la verdad que no corresponde porque mal que me pese es un gran equipo y juega muy bien y Gallardo también mal que me pese es un gran director técnico o sea no puede ganar todos los partidos y aparte todos los equipos lo único que piensan es en ganar a River a ver es difícil ser un equipo grande pero dice una persona de un equipo muy grande este todos te quieren ganar pero la realidad es que Tigre hizo un partido puso huevo aguantó a lo último River nada se encontró empezó a toquetearla metió su gol pero no alcanzó la verdad es que fue un gran partido extrañaba mucho ver fútbol de de Argentina así que estoy muy feliz y nada le quiero mandar un beso muy muy grande a mi amigo Mar Miranda en la frente Marc espero que estés contento esté feliz digo no digo espero que nada que no te embarques mucho más de lo que ya sos por nacimiento va a dar re porque la picaba tanto viste nada le mando un beso muy grande a todos y gracias por estar acá chao chao que buen partido yo yo